Es mentira, ¿no? No explota de verdad. La gente como no se ríe de esto. Me estoy más fuerte porque no puede ir. Pánico total. Verás un vídeo que se llama Trollagens más insanas de pánico. Son bromas o troleadas de Pánico na Bungie, que es un programa de televisión en Brasil. Que hacen unas bromas un poco heavy a veces. Y es un compilado de mejores momentos. A ver qué te parece. ¿Soy yo? Tío, debo tener un cabezón, colega. Abro los auriculares y me va a barbaridad, eh. Cuando me lo probabas, se me cae la gorra. Es que sí, tengo un cabezón. Yo creo que es el pelo. Uno, dos, tres. Es viejo, ¿no? Por la intro. Vamos explicar para ustedes ahora, vamos. Va a ser ahora, va a ser exactamente ahora. Viene que un estará más en la frente que el otro. Tengo que pujar aquí. Calma, voy a tener que tomar esto. No, no se... No se leo, no se leo. ¡No se leo! ¡No se leo! ¡No se leo! ¡No se leo! ¡No, no se leo! ¡No se leo! ¡No se leo! ¡Hostia! ¡Moló! ¿Has explotado en serio? ¡Me he pegado en un fuego! Tira, ¿no? No se me ha explotado de verdad. ¡Me he pegado en un fuego! ¡Me he pegado en un fuego! ¡Es de un bombero, güey! ¡No te he bombero! ¡Ay! 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 el pequeño no puede ser un pone un inicio un inicio me quedo igual, ellos me ponen ahí un poni en casa por la cara la broma es que hay un poni en casa mamá no está en casa poni on the couch pero cuánto ha pasado tiene esta gente no te puedo hacer esto muy bobo ahhh 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 broma joder claro era eso esta no ha sido tan heavy, las de antes molaban más yo estaría muy rayado mira mira si es que ya lo estoy viendo no arranca en el coche dime por favor que no arranca en el coche ya fue colocado que cabrones tío no hombre no esas bromas al 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 que es falso intenta moverlo ostia me estoy más fuerte porque no fue de ti pánico total me encanta la banda cuando entro escucho las trompetas me lio a ostias se acaba rolladísimo ay pobre es que normal pobre 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 persona se va a inventar una historia una ceremonia ficticia rumo rumo a tokyo en 2020 tokyo 2020 y kimashou beijo de gordo arigato soy anara tokyo miralo como agarra la katana se viene dos para acá personaje del teken pasito prohibido es como si fuera el mario 2 3 4 5 11 12 13 14 15 16 17 28 29 30 ae 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 boa noite pessoal big brother no pânico das bandes ae 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 un poco doloroso ae 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 Olé. Olé. Raffaello, la discoteca. Díselo. Voltereta. Ok, le baila. Está flipando la otra, eh. Eh, eh, eh. Ay. La manita, colega. Que hijos de puta. Fua, estas bromas son buenísimas, eh. Yo me envidio de algo así también que se hacía. Con todo el resacote de la historia. Oye, oye. Oye. La gente como no se ríe de esto. Se le veía muy preocupado. Dios santo. Oye. 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 Pues se parece que flipas. Dios, qué incómodo, por favor. Oye. 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 Loquísimo. De verdad. Oye. Yo me despierto en la loquisi. Qué cojones está pasando. Y el último es que eran los dobles de Vin Diesel. Loquísmo. Se parecían que sumas. Pensaban. De parte han dicho que eran una entrevista con Vin Diesel. Que venía a hablar así de verdad. Y los dos dobles se pensaban que iban a encontrar a Vin Diesel. Y no sabían hablar en inglés. Y se quedaron así de ahí. Qué loquísimo, tío. Ostras, qué bueno. Si no, no, me ha encantado, te lo juro. Están locos, como van a hacer esas bromas, no entiendo nada. Me encanta. Cuántos pegadores han hecho ya. Sí, que simularon la muerte. Hostia. Ya. Se le da un poco... Hostia, me ha encantado, la verdad. A ver, hay cada una, la primera... Si me tengo que quedar con dos, me quedo con la del ataúd. La del ataúd es que a mí me matan. Me hacen muchas gracias esas bromas del ataúd. Eso cuando suelen las iglesias. A mí me matan esas bromas, eh. Esa y la de los enanos del principio. No he entendido qué es lo que ha pasado, pero ha sido gracioso. Y la de la piscina también ha sido graciosa. Luego hay algunas que me han faltado contexto. Sí, hay algunas. Hay algunas que creo que, si sabiendo el contexto, serían más graciosas. Bueno, la última también es muy buena. Pero claro, es que si no tienes el contexto... Es que han dicho a los dobles de Bindiesel que iban a hacer una entrevista con el Bindiesel. Porque venía Brasil. Pero eran, claro, y están ahí los dos. Y pensan que... Pero no hablan inglés y no saben qué decir. Se quedan mirando así. Por eso no hablan, ¿no? Vale, vale. Es buena, es buena. Pero yo hubiera cambiado la 1 por la 2. Pues que la de la tabula es increíble. La de la tabula es increíble. ¿Ya? Es que no hay wifi aquí en el porta. Vale, eh... Vale. 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 ¿Me lo subo más o no? Esto. No, no, no. ¿Va bien? Depende de cuánto te lo quieras enseñar. Bueno. Bueno. Quiero enseñar mucho. Perdón. ¿Qué? Qué gilipollas. Vale. Eh... Haciendo cosas de moreno. ¿Qué es esto? Eh... Verás... No, no, no... No. Pues bien. Claro, no. No, no. No, no, no.